Muy buenas gente, hoy os traigo partidita jugando contra el gilipilli en el instituto conmemorativo Oleri vamos, lo que viene siendo el hospital lo bueno es que vamos a jugar con una follower que nos dijo de que jugáramos con ella y por qué no, así que nada, os traigo una partidita y ya me diréis que tal si os gusta el vídeo le dais un like y abajo en la descripción tenéis enlaces al twitch y al twitter así que añadirme y nos vemos otro día, gracias Tengo todo lleno Todo lleno, en verde, ¿no? De la barrita todo Vamos a ver Un gordo ¿Quién es? El buba Hostia, me ha dado Me he puesto un poquito nervioso Me he puesto la macro todavía Vale Solo veo Au Ya no Te veo por ahí abajo Se acerca, no vengas, no vengas Puta, sí Sí, sí, sí Oh, me enferro Hostia Mira, venía por mí No, no vienen a por mí esta gente Venga, vengas No, no, no Que no me bajes No, no me bajes No, pero No, no, ya lo sé Ya ¿Te has escapado? ¿Qué quiero hacer? Dime No Que no te hubieran descolgado Y así Claro, sí, sí Y después creo que lo podrían Que te podrían salvar Claro No, sí La idea está que Hasta que No te cuelgan a ti O no se aleja de esa zona No te tienen que descolgar No me tienen que descolgar Es que si no Te encolgo a ti Ahora voy, ¿vale? Me curo y voy Ah, te han bajado ya Por eso me había puesto yo ahí Para que no No te pudiera Colgar Voy a reparar ¿A dónde? Eh Pues, espérate Estoy donde la acaba de tirar Que era la Cegmin Lo que pasa es que no tengo Linternita ¿A dónde la va a colgar? Al sótano Váyatela Vale Vale El sótano Me ha quedado Vale Bueno, pues vamos a ir En modo sigilo Estoy reparando en una esquina al final Vale En la orilla En la orilla Oh No sé dónde está el sótano Aquí Ah, no, pero No, no, no Al sótano, ¿no? Hostia, que no la encuentro El sótano Oh, se la hice Se la hice Pero super Muy bien Viene para acá Oh, el tótem ¿Has encontrado? Nada Eh Alguno va a caer por ahí ¿Qué? Ahí ya lo rompí Muy bien No, pero no era ese Habrá roto Eh ¿Cómo se llama este? Inmortal, ¿no? Váyatela Me ha dejado Bueno, no pasa nada Ya voy para allá No, no ¿Inmortal? Sí, ¿no? Eh, es Se La ruina sigue estando Se habrá pasado a otra Ven al centro Bueno, vale No, quédate ahí Si quieres ir No, no, no No, pues vente para acá ¿No hay ruina? No ¿Cómo? ¿Cómo que no? Voy a rescatar a aquel Viene Viene, viene Vale Entonces voy yo a rescatar Oh, está conmigo No te preocupes Vale El F-min Ahora voy Venga O sea Ni un solo motor Hemos reparado Ya No Ya voy Ya voy Es que las otras Yo la verdad es que no sé Qué hacían Chalita Vale Vale Pues vamos a reparar Aunque sea por un ratito Ahora sí que le han quitado la ruina Creo que se fue inmortal Venga Fermín Ven para acá Vamos al ruseo Que yo creo que ya Curarnos y rescatarnos Ya Hemos llegado al cupo Ya van a tirar a la A la otra No vengas para acá Amiga Vamos a hacer ruseo Máximo Venga A ver ¿Dónde hay por aquí? Madre mía Acaban de tirar Ven 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 ¿Dónde? Dime Dime Ay Acá Es que como tengo Corazonados Por eso Viene para acá Vámonos ¿Está contigo? Sí, ¿no? Sí Voy a rescatar a la otra Si no da tiempo Ya la han bajado Vale Tú vas bien, ¿no? O sea, la que pasa A ti no te puede pillar Te puedo tanquear un golpe Vente para acá Recto, recto, recto Hacia atrás Por ahí No voy a poder Hacerte mucho Mierda Mierda Mal asunto Nada Esperaremos Ahora sí que se ve Fluido el directo ¿Verdad? Sí, ahí sí Vale ¿Qué sueles conectarte? ¿Sobre esta hora? Nuevamente Allá son las Ah, perdón Acá son las 3.42 3.42 3.42 Esos son Eh... 3.42 Con 4 horitas 4 horas ¿Estás en Chile? ¿4 horas? Ah, bueno, claro Si yo... No, ayer de día No Sí, sí, estoy en Chile Pero acá son las 3.43 Ya está Venga ¿Está con la Fekmin? Eh, sí Bueno Vamos a separarnos A ver si Lo está toreando Pero de bien Es que Si cae Buen chungo Va bien, va bien Es que Bueno Vamos a intentar Echarle una mano Porque si no Al final va a caer No, y si no Caeré yo Venga Espérate Por lo menos Que como ella Controla más ¿Sabes? Mira, vamos a darle Este motor Mientras ¡Hostia! No la había visto No la había visto No la había visto No la había visto Pensaba que iba con ella Como la había visto saltar Digo, va por ella Vale Pues nada ¿Qué haces, amigo? Bueno Lástima Esta Femin Controla Bastante bien Voy a curarla Que con esta Tenemos ganado El cielo Mira Es que Curo a distancia Venga Curar Máximo Claro Solo que de ella Un cuelgue Me perdió Vámonos Vámonos Si me pilla Si me pilla a mí Me van a gatillar Pero bien Venga, venga Por lo menos Estamos tres curadillos Y como Este gordo No sabe Utilizar la sierra Menos conmigo Vale, me voy a tomar por saco Vale A ver si nos diga tiempo Nos quedan motores Algunos al centro Ya no Porque si ya está hecho Eh, bueno Eso está hecho Ya no Qué buena Cómo se la hizo ¿Qué estás viéndola en directo A ella? No, no, no La estoy viendo La estoy Expectando Ah, vale Venga, venga 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 Que no de tiempo Vámonos Pero si no Es que si me ve ya Me van a gatillar Que si me queda sin cabeza Me han enganchado Unas cuantas veces Fireplan Me ha parecido que ha ido Demasiado rápida La La zarina esta Igual he visto algo raro Pero vamos Venga, venga Que la acabo Venga que la acabo Hostia, la ha tirado Segundo vuelve Vamos a ver Por lo menos Vamos a intentar Abrir O dejar una puerta Medio abierta Está divertido hoy Bueno Poquito a poco Vamos mejorando No puedes ganar Dime Que dices ¿Qué? Tú puedes ganar Sí Vamos a intentarlo Cortia Ay, bueno Ha jugado bien Vale Le dejamos Ya está Ya curtito Madre mía Volver a coger Todos los Todos los logros Buena Otra no Lo dicho Si os ha gustado La partida Le dais un like O suscribís a mi canal Que así Os enteraréis De cuando subo vídeos Y de esas cosillas Y abajo en la descripción Recordad que tenéis El acceso a Twitch Y al Twitter Y nada Nos vemos Otro día Hasta luego